Porque ya tiene fecha, ya tiene fecha, o el sorteo, mejor dicho, de los planes Procrear en la provincia de Santa Fe, 3.500 inscriptos. Ya hay justamente para las viviendas del Procrear 2 y en Santa Fe justamente esa es la cantidad de gente que se inscribió, el gobierno provincial desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat dio detalle del sorteo que se va a realizar el próximo martes, el 12 de julio, del que ya hay 3.794 inscriptos para 56 viviendas. En Santa Fe, para las viviendas a sortear en el marco del Procrear, hubo 3.500. Al respecto, el secretario de Hábitat, Amado Sorzón, indicó que estos desarrollos urbanísticos corresponden al programa Casa Propia Procrear 2, que lleva adelante justamente el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y que serán adjudicados por sorteo 3 viviendas en Sunchales, donde van a participar 92 inscriptos, una vivienda en Rafaela que cuenta con 202 inscriptos, mirá qué caso raro ese, y 52 viviendas para Santa Fe, que va a estar justamente en la estación Cambios, en el Parque Federal, ya desconocido esto a esta altura, y allí hay 3.500 inscriptos. Esto es, reitero, parte de lo que tiene que ver con el Procrear 12 de julio, es la próxima fecha del sorteo, ya seguramente hay expectativas y seguramente después también, bueno, se van a publicar los resultados del sorteo, pero bueno, agéndenlo, supongo que sí, estás inscripto, si estás inscripta ya sabés que el 12 de julio se va a sortear, pero bueno, me parece que viene bien recordarlo y viene bien comunicarlo para aquellas personas que no lo sepan.